Vamos a ver los antibióticos que vamos a dar como profilaxis para los pacientes con VIH. Aquí vamos a poner la cuenta de CD4, de linfocitos TCD4. Aquí vamos a poner el medicamento que vamos a dar como profiláctico. Y aquí vamos a poner el microorganismo con el que el paciente se puede infectar. Entonces, si la cuenta de CD4 es menor a 200 células por mililitro, entonces el medicamento que le vamos a dar como profilaxis va a ser trimetoprim, sulfametoxazol. Esto va a ser en contra del microorganismo neumocistis girobechi. Los pacientes que tienen linfocitos TCD4 menores a 200, lo normal es mayor a 500. Si tienen menos de 200, tiene riesgo de una neumonía por el hongo neumocistis girobechi. Ahora también se llama neumocistis carini. Ahora sí la cuenta es menor a 100. El medicamento va a ser igual, trimetoprim, sulfametoxazol. Aquí los microorganismos con los cuales el paciente se puede infectar va a ser igual, neumocistis girobechi y toxoplasma. Toxoplasma es un hongo intracelular. Y cuando la cuenta es menor a 50, vamos a dar claritromicina o acitromicina. Estos medicamentos son un macrólido. Son macrólidos. Y aquí la profilaxis va a ser para Mycobacterium avium, que no es Mycobacterium tuberculosis. Este va a ser Mycobacterium avium. Entonces, menor a 200, trimetoprim, sulfametoxazol. Menor a 100, igual trimetoprim, sulfametoxazol. Y menor a 500, un macrólido.